Muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo estamos en counter strike y bueno estamos en un modo de juego que ahora mismo no sé qué es, vale ya sé de qué es esto mismo bueno creo que es el superviviente no sé cómo matarlo, sinceramente no sé cómo vamos a recargar muérete tío no me voy a matar vale no me quemara, perfecto vale no me voy a matar no me voy a matar vale vale no se oye nada no, 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 no vale Me ha cuchillado contra las zombies Vamos Vamos Bueno Solo 21, ¿eh? Sí, eso es la muerte. Llevo 22 ahora mismo. El HPS no se lo voy a hacer. ¡Dios! ¡No! Vale ¡Nivel 2! ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¿Todos son del 6 mínimo? Madre mía. Me venía bien morir ya. 24 Su puta madre ¡Pero tío! ¿Ese no muere o qué? Madre mía ¡No está uno! Vale, vamos a morir todos Ahí te quedas. Yo me voy ¡Nivel 3! ¡Bien! ¡Si! ¡La panta! ¡No! Ahí te quedas, amigo Estos dos como se matan Ahí, compañero He muerto, vale, 47 llevo ya, eh Nooo Vale He muerto, por dios Como estuvo, venga Vale, venga Morir Oh Vale, venga Vamos bombis Lo cargamos Tarnicero Vamos, vamos Y... Vale, 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 venga Eh, el golpe ha caído Vale Vale, no quedan balas Vale, no puedo morir, no me quedan balas Vale Vale Oh dios Vamos 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 Sabéis que vas a morir Uff 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 Vale, iba a morir yo ¿Por qué? Vale Oh, francotirador Recarga, amigo Vale Vale Como esto se va a aguantar, de momento no entiendo muy bien Vale Vale Now, este me viene bien, para finales, un poco Ya no tengo bala Muere que puta ¿Muere si? Puedo moverme Ahora Vamos a correr Dios Venga, ahí Venga, por Dios Dime que me quedan balas, vale Me quedan balas Pero solo 26 No Vamos Venga, venga, vamos Venga Venga, venga Venga, venga Venga, vamo Vamo, vamo, vamo ¡Vamos, cabrones! Vale, está Morí, hija. Se puta He muerto yo O... 108, madre mía A lo mejor es que la ronda aún no se puede pasar O algo Vale, voy a salir ya A ver, venga 3 para 1000 A ver, ya, bueno Basta No No, no había cargado antes La madre que me parió Madre mía Eh, ¿qué cojones? Anda Dios ¡Dios! Vale Mata No No Vale Vale ¡Aaah! ¡Tope! ¡Aaah! Dios Madre mía Vale, lo que estoy viendo de esta partida es de... Jugar a subir estos deniers y a caer, no hay más ¿Qué? Harta, hombre Tú también Dios 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 ¡Ey, mi arma! ¡Ey, mi arma! Pero cabrón, ayúdame Vale Vale Quedamos dos ¿No podemos pasar? ¿Tenidamente deberíamos poder romper esto? ¿No? ¡Dómpete! 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 ¿No sacaste las balas? ¡Dómpete! ¡Mátame! No lo mato ¿No? Vale, pues bien Bueno pues... ¿Ves? ... ¡Ladies! Gracias.